Una de las más cuentas es que hay X cantidad de placas, probablemente también hay placas en la vida de las placas turcas, ahora aquí está congelado. ¿Dónde es el punto? Punto número dos es que prohíbe turamericanos, turamericanos, quienes no están, sean de compañías y o no, para hacer negocio directo con el presidente venezolano. No con Venezuela, pero con el presidente venezolano y yo vivía esa, aquí en cierta forma, en términos largos, quizás, los votos en cierta repercusionan altamente para el pueblo de Venezuela. Pero la nombre de administración Trump no se comprende cuando está estudiando, posible, otra alternativa, no adicional también, para poder acceder al gobierno, y yo vivía ahora como castigar al gobierno, pero también automáticamente marrán el gobierno también, pero también el pueblo, pero también el pueblo de la nación, y en el caso aquí venezolano no dice que es un poco más, un poco más, un poco más. La empresa está donde está comprando el mayor petróleo de Venezuela. Si la empresa decide que la empresa no está comprando el petróleo de Venezuela más, y también comprando el petróleo bambito en otro país del mundo, y ese ahí probablemente lo puso un golpe devastador, un golpe probablemente hasta mortal también para Venezuela, y lógico, el venezolano también pasó a trope y ahora botanábamos con menos placa de encaja y un golpe automáticamente también en dirección de la compañía nacional, que se llama PDVSA, que también está en varios otros puntos, no está estudiando para poder mirar ahora eventualmente Kiko, en el caso aquí Donald Trump lo puede introducir en la camión de próximamente nuestro que está pendiente, y de mes automáticamente nos lo informamos tocante de ESEE. Ban España es más hora también, está en Coscu, Botarraya, está en un lugar con bastante frecuencia, no en España solo, si nos puede mirar, altamente, ¿podrías? No, aquí no tenemos el número 26, aquí está el apotreato que está pertenecido al tema que nos ha indicado, está en parte de nosotros, no, está en parte de nosotros, pero ahora sí, ahora sí, aquí sí está cuadrando también lo que nos pide, aquí en España nos puede informar que un empleado de banco había una vida de lujo después de que el ahorro de un cliente de banco, 1.5 millón de dólares. La Guardia Civil de España detiene un empleado de banco de la localidad de Almoradi por el motivo que la persona aquí ha ahorro de un cliente 1.5 millón de dólares, equivalente a un euro, 1.28 millón de euros. Él está sacando la placa de la cuenta de un cliente, la persona y el cliente está en la nacionalidad ruso. Imaginamos una persona de 80 años, entonces el ladrón de banco, no se puede mirar nada más, el ladrón de banco, se está aquí durante un periodo de 25 años, según el Corán está informando. El ladrón de banco está un gente muere, un señor español de 51 años, él aprovechó la relación de confianza que tiene con el cliente, de que ahora está disponiendo de su dato, no personal y también bancario, entonces poco a poco está sacando la placa de la cuenta durante el momento en que la víctima está en Rusia. Ahora que la persona está viene back, y está solicitando un papel de banco, el turco está en la parte normal, ya que ahora es trabajador, es señora, el ladrón de banco, está entregado documento falso, que es falsificado, para que se esconde, naturalmente, la irregularidad de la ciudad. Ahora que la persona está en la parte, es señora, es señora ladrón, tiene una vida de lujo, tiene un buen casa, tiene un auto de marca, está realizando un viaje exótico, y también su pareja, el mundo, de cuando también está muestra, exactamente, de forma de abrir, a través de la red social, durante ese tanto año, la gente está en la persona, aquí, 1.5 millón, está día, que es persona, en el caso de aquí, es víctima ruso, para arriba, y llega al banco, y avisa, que aparentemente, tiene cierto costo, que no está cuadrado, que mi papel, aquí, en teoría, es papel original, no es falsificar, que persona, otra vez, está sacando, y toma nota, y toma nota, y toma nota, y la visa, automáticamente, también, que toma nota, que me falta, 1.5 millón de dólares, ahora y en una, a Bingara, es empleado, de banco aquí, que está, un gente muera, una señora, de apenas, 51 años de edad, y durante el último tiempo, habiba, una vida de lujo, cosas que pasan, acosó, cosas que pasan, acosó, también, en el tiempo, una o otro banco, que me da, está en género, y también, está batizando, varios cosas, pero siempre, nuestra visa, también, o está abri un buraco, abre un buraco, o está abri un buraco, aquí abre otro, está abri aquí, está abri aquí, y está abri aquí, y está abri aquí, te ahora, que llega, el momento, automáticamente, no puede tapar ningún buraco, más, el buraco, que debe abrir, y tiene consecuencia, la lógica, para eso, que está marrón, en el buraco, o, en el buraco, no. Vamos a pasar, o si nos está pasando, otra vez, para tratar, para nosotros, para mostrar, esto aquí está en conexión, con un festival, cuatro minutos, y el siguiente, aquí, también, magnífico, beautiful, bonita, bonita, está gente, gente, no puede pintar, también, con pintura, extravagante, formando parte, naturalmente, del festival, aquí, aquí, mira, un otro, gente, que está pintando, evento, tomando el lugar, ya, y, celebrando, su de 20 años, está tomando el lugar, él acaba de tomar el lugar, aquí, mira, también, está un figura, obviamente, un gente, de su no, pero, no está pintando, pero, mira, otra mente, con extravagante, y con bonita, y, está quedando, también, festival, tomando el lugar, durante, el weekend, que pasa, de, aquí, entre otros, también, exhibición, presentación, y, también, música, también, de, una atmósfera, de un festival, pero, increíble, también, acompañando, lo que, nos ha indicado, entre otros, también, y, moda, y, espectáculo, con food, con dancing, también, con bailamiento, con comida, con otro tipo, de cuestiones de arte, también, con competencia, más, de lo que, lo que, se llama, body painting, esta, es pintura, ahora, pinta, una cantidad de gente, entonces, después, ahora, escoger, altamente, ganador, y ganador, también, durante, el certamen, aquí, es cosa, más extravagante, cosa, única, que, nos tiene, cada día, de nuevo, para, nos, ofrecer, naturalmente, de cada uno, de nosotros, edicionan, atención, nuestra, cambia, la que nos ofrecemos, nuestra, 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 lucha, grande, también, para, de nuevo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!